La Universidad de San Buenaventura, en convenio con el ICTES, informa que ya están abiertas las inscripciones a través de la página web del ICTES a partir del 24 de octubre. Cierre inscripciones en la página web del ICTES, Comité 1, 7 de diciembre del 2014. Publicación de resultados, 12 de diciembre del 2014. Cierre inscripciones, Comité 2, página web del ICTES, 11 de enero del 2015. Publicación de resultados, 16 de enero del 2015. Para realizar la renovación del crédito ICTES para el periodo comprendido en el primer semestre del año 2015, puede realizarlo a partir del 5 de diciembre del 2014. Con el formato de actualización de datos de la página web del ICTES y liquidación financiera, periodo primer semestre 2015. Pasos para realizar la solicitud de crédito en el ICTES. Ingrese a la página del ICTES www.ictes.gov.cov y escoja la pestaña de crédito educativo e identifique la modalidad de crédito que desea solicitar. Diligencia el formulario del deudor solidario e imprima el recibo SIFIN y cancelar en el banco A.B. Villas la tarifa establecida y 24 horas después consultar en la página del ICTES si el deudor solidario fue aprobado. Diligencia el formulario de solicitud de crédito. Espere la respuesta a su solicitud según el calendario de comité para estudio de crédito. Cuando el ICTES publique la aprobación del crédito, debe dirigirse a la universidad a reclamar la impresión del pagaret y la carta de instrucciones que son documentos requeridos para la legalización del crédito. Entregue la documentación completa en la universidad para realizar la legalización del crédito. Fechas de matrícula financiera Primer semestre 2015 Universidad de San Buenaventura Fecha inicio pronto pago Noviembre 10 del 2014 Fecha límite para descuento del 2% por pronto pago Diciembre 4 del 2014 Fecha límite para pago de matrícula plena Diciembre 16 del 2014 Fecha límite de pago para matrícula extemporánea 19 de enero del 2015 Horarios de atención en fechas de matrícula financiera El horario de atención extendido es el siguiente Diciembre 1 del 2014 Diciembre 18 del 2014 Enero 15 del 2015 Hasta enero 30 del 2015 De 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía Y de 1 y 30 de la tarde A 7 y 45 pm Sábados en los que se prestará atención al público Diciembre 6 y 13 Enero 17 Enero 17 24 y 31 del 2015 De 9 de la mañana a 12 del mediodía Sábado que no se prestará atención al público Diciembre 20 del 2014 Universidad de San Buenaventura, Cali Universidad de San Buenaventuraeni Universidad de San Buenaventura Diciembre 21.